Exactamente, Indalecio, buen día. Te saludo desde acá, desde la avenida Ejército del Norte al 900. Para contarte que ayer el INDEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la Nación, lanzó un informe contando que en el primer trimestre de este año, las ventas en los supermercados cayeron un 11,6%, lo cual se ve reflejado en la actividad económica y por eso nos vinimos hasta aquí para hablar con Guillermo Sacomani, que es el presidente de la Cámara de Supermercadistas de la provincia. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Qué tal? Encantado, buenos días. Bien, lo primero que quería preguntarte era cuáles crees que son los factores principales que intervinieron en esta caída de las ventas. Fundamentalmente, vos sabés que ha sido a partir de la gran devolución que se produjo en diciembre y bueno, en lo cual en realidad la gente ha perdido el poder adquisitivo. Sí tenemos algunos indicios que son positivos, en lo cual los aumentos cada vez son menores, digamos, a los que veníamos el año pasado, por un lado, pero por supuesto todavía no alcanza para que la gente llegue al nivel del poder que necesita para el consumo que venía hace unos años atrás, ¿no? Hablando de la gente, ¿usted ha notado cambios en los hábitos de consumo de la gente a la hora de comprar? Sí, ya hace bastante años que ya viene cambiando, en lo cual va buscando segunda y tercera marca y sobre todo en el caso del tema precio. La gente va comprando lo necesario día a día, lo que necesita únicamente. Ya no se abastecía en un momento dado como el carrito que lo llenaba, hoy cambia totalmente. Compra esencialmente para el día. Y teniendo en cuenta esto, ¿hay algunas estrategias que ustedes han tomado para que la gente se centra en comprar productos más económicos, quizás? ¿O qué estrategias han tomado ustedes para combatir esta recesión? Lo que te puedo decir es que siempre Tugón fue y es realmente una de las zonas más competitivas, te podría decir, dentro de lo que es del país, ¿no? Vos sabés que nadie quiere perder la porción del mercado, y vos voy a la vista, las publicidades de distintos establecimientos, o grandes empresas, o pymes que sacan oferta y precios para seguir manteniéndose, ¿no? El sector nuestro está pasando un momento muy difícil, muy complicado, ya que los costos de estructura son muy difíciles de mantener, donde las ventas son totalmente muy bajas. Pero ahora, bueno, salieron algunas medidas que fueron importantes a nivel nacional, donde para que tanto el IVA, digamos, percepción como el tema de ganancia se quite, y bueno, eso de cierta forma ayuda a las pymes. Por supuesto que creo que hacen falta muchas más medidas para incentivar, digamos, sobre todo la venta del comerciante y sobre todo, digamos, el consumo nuevamente, ¿no? Bien. Justamente usted habla de las medidas que tomó el gobierno, y desde la Nación bajaron las retenciones impositivas. ¿Cómo cree que impactará esto en la actividad? Bueno, eso te estaba diciendo que estaba hablando, te estaba diciendo de las retenciones casualmente, que bueno, a partir del 1 de septiembre, y bueno, es una muy buena medida, sobre todo por la parte de las pymes, en la cual están, digamos, agobiadas de cierta forma impositivamente, y creo que hay que atenuar ese tema en todo sentido, para que, bueno, pueda seguir adelante, porque vos sabés de que hoy en día, prácticamente la que está generando puestos de trabajo, o la que puede generar puestos de trabajo en este país, es la parte privada. Y si la parte privada desaparece, imagínate, la gente queda sin empleo. Y respecto a que la Nación pidió que bajen los ingresos brutos, ¿cómo ve esto? ¿Sería importante para la actividad si bajan los ingresos brutos? Bueno, yo creo que eso estaba tenido en cuenta, no sé en qué medida, en el pasado, y estaban, digamos, en tratativa con cada provincia, para llegar a un acuerdo, y bueno, eso sería también fantástico, lo cual, por supuesto, que este tipo de cosas, es de acuerdo al, digamos, al acuerdo que se realiza ya sea con cada provincia, con la Nación, ¿no? Porque hay que ver también las provincias que, por supuesto, por un lado necesita recaudar, pero hay que ver cómo van a recuperar esa recaudación, ¿no? Ahora, volviendo a los hábitos de compra de la gente, quería preguntarle si han notado un incremento en las compras con tarjetas de crédito. Sí, se ha visto un incremento, inclusive, si vos te das cuenta, hay un faltante de efectivo enorme en el mercado, eso te hace ver realmente de que a partir de que se ha cortado la emisión, digamos, de billetes este año, hoy en día se ve totalmente que la gente está utilizando los distintos sistemas para comprar. Bien, ¿ustedes han ideado maneras de que esto sea más fácil para la gente de pagar con otros métodos que no sea efectivo? Y bueno, no estamos adecuando a eso, porque realmente la gente necesita recurrir, ya sea a los distintos medios de pago, con tarjetas de débito, crédito, o los otros medios, en lo cual uno también necesita, digamos, facilitar a la gente para vender, ¿no? Y ahora, por último, quería preguntarle, ¿cómo ve? ¿Cuáles son las expectativas para lo que queda del año, para el segundo trimestre? ¿Qué es lo que analizan ustedes? Bueno, todo, esperemos que esto mejore. Ya hemos pasado los, no sé, los 7, 8 meses bastante difíciles y complicados, y esperemos que, bueno, se tomen nuevas medidas que sean importantes como para que empiece a crecer esto, ¿no? La verdad que lo último que se pierde es la fe, y en lo cual le tenemos puesto y seguimos, y sobre todo las empresas de estas pymes, que son empresas familiares, que prácticamente tienen muchas historias, tenemos locales de acá en Tucumán de 60, 70 años de antigüedad, donde realmente vienen de familia en familia los negocios, y realmente son empresas que han estado también en las buenas y en las malas en el país, ¿no? Vos sabés que son empresas que se quedan acá, el día que no les conviene, siguen quedándose, siguen dando la cara, estando al frente, en cambio las empresas que no les convienen, ahí no me levantan como una empresa multinacional que ya se fue del país en su momento, porque ya no les conviene, ¿no? Bien, bueno, muchísimas gracias, Guillermo. No, gracias a vos y todo el momento. Bien, hasta ahí entonces la palabra de Guillermo Sacomani, el presidente de la Cámara de Supermercadistas, está analizando un poco de lo que fue el primer semestre en cuanto a la caída de las ventas y cuáles son las expectativas para lo que queda del año. Bueno.